Hola, bienvenidos. Es un gusto estar aquí en la Fray Luca Pachoni con el maestro profesor Jack Cracker, ahora en este nuevo espacio de la Academia de la Permacultura. Y sí, me ha invitado para hablar sobre el tema de monedas sociales, pero el tema yo lo tomo de una manera más amplia, como medios de intercambio, y que son complementario y alternativo al privado pesos mexicano, como las monedas sociales, el banco del tiempo, objetos preferenciales y también obra de arte y artesanía. Y digamos, ¿por qué aparentemente complicar la vida de las personas haciéndole aceptar otro medio de intercambio que no sea solamente el pesos, cuando ya todos los mexicanos lo aceptan sin problemas? Dicen, ya lo tenemos. ¿Por qué? Es que, digamos, la práctica sí es propia para contestar a estas preguntas, porque es aparentemente complicar la vida, porque es propio hacerla más fácil. La idea es exactamente el contrario. Y para empezar, sobre todo, hay que aclarar algunos conceptos, como dinero, mercado, moneda y trueque. Así que el dinero no es más que un acuerdo de una comunidad para usar algo como medio de intercambio. El dinero no es más que un acuerdo de una comunidad para usar algo como medio de intercambio. Y esta comunidad también puede referir, puede decir que, que sea aceptada por el mercado en un determinado periodo histórico. Y entonces el mercado, en economía, es cualquier conjunto de transacciones, de procesos o acuerdo de intercambio de bienes, servicios, entre individuos o asociaciones de individuos. En otras palabras, el mercado somos nosotros. Cada vez que tenemos transacciones. Y la moneda es el medio de cambio impuesto por su creador. En un determinado periodo histórico. La moneda está impuesta por su creador. Y el trueque es el intercambio de bienes y materiales o servicios por otro objeto, es el producto, objeto, objetos o servicios. Porque, intentando contestar a la gran pregunta, también vamos a ver que trueque y dinero son sinónimos. Trueque y dinero son sinónimos. A pesar de creer que sean contrarios. Y que la moneda es solamente una de las tantas formas de dinero. Y entre estas, la más devaluable, la más centralizada y la más cara. Debido al interés compuesto. Porque, si pensamos en la cultura pre-monetaria, yo la defino ya así, no pre-incarica, pre-española, pre-monetaria, donde el dinero era el cacao, la sal, las conchas, las plumas, los metales y las piedras preciosas y más. Pagar con este dinero era, es y será siempre igual al trueque. Porque si la moneda es cacao, y yo estoy pagando, ¿cuánto costa? Ah, son 35 semillas de cacao. Ah, ok, entrego la semilla de cacao. Estoy haciendo un trueque, porque le estoy entregando cacao, o estoy pagando con dinero. Estoy haciendo las dos cosas. Así que, trueque y dinero pueden ser sinónimos. Esto es chocante, pero es este, exactamente esto. Chances lo podemos definir como un trueque especial. Debido al hecho que voy a aceptar estos productos, las personas que me están vendiendo algo que aceptan las semillas de cacao, no porque le interesa, sino solamente para luego entregarlas a otras personas para comprar un silo que estaba buscando. Por ejemplo, la señora me ha vendido moringa con la semilla de cacao. Ella es alérgica al cacao. No puede tomar ninguna. Pero sabes que esta semilla de cacao la puede dar a todas las personas, porque en la comunidad el acuerdo ha sido que la semilla de cacao son dinero. Y entonces regresando, porque dinero es un acuerdo de una comunidad para usar algo como medio de intercambio. La comunidad ha decidido usar semilla de cacao. Ahora en México, los mexicanos han decidido usar pesos mexicanos. Si cruzamos la frontera de Estados Unidos, ahí han decidido usar dólares a mexicanos. Si bajamos y vamos a Guatemala, ¿qué sabe? Si viajan a Europa, euro. Son todos acuerdos. Dinero son acuerdos de usar algo como medio de intercambio. Y entonces cuando este algo no es un papel moneda, como ya los amigos de Tumi, más es otro objeto, es trueque. Entonces trueque y dinero se vuelven iguales. Y entonces esto derrumba a muchos. ¿Por qué mucha gente no usa dinero, no hace trueque? Porque si no usa dinero, significa que no lo tiene. Y si no tiene dinero, significa que eres un fracasado. Porque no solamente las cosas se miden con dinero, sino las personas se miden por cuánto dinero gana y cuánto dinero gasta. Y entonces lograr a la gente que dinero y trueque son sinónimos, es empujar la cultura originaria a la gente del campo, dignificar el trueque y rápido. Los proyectos que está echando a andar la compas aquí Jack en las montañas de Guerrero. Lo esperamos. Bueno, bueno, volvemos a nosotros. Así que la moneda es nada más que uno de los dineros que estamos usando. Es igual y sigue siendo un trueque. Tú me entregas moringa o cebolita y yo te doy papel o moneda de metal. No estamos dando algo por ahí. Así que el trueque es un intercambio de bienes, materiales o servicios por otro objeto o servicios. Podemos decir que esto es un objeto. También los números electrónicos. Son objetos electrónicos. Así que para echar a andar bien una moneda social, hay que entender el por qué. Porque digamos, la moneda social es como una medicina. Y entonces, ¿para qué tú te tomes la medicina? Tienes que entender de estar enfermo. Y para tomar la medicina justa, hay que entender de qué enfermedades estamos padeciendo. Porque si yo estoy sufriendo de diabetes, ¿a qué me sirve hacer una quimioterapia? No lo sé. Hasta peor. Esto es lo que está pasando en Europa, Estados Unidos, en México. La receta que nos están dando son por otra enfermedad. No dicen que estamos sufriendo de capitalismo. Y no, estamos sufriendo de un sistema monetario capitalista. Es un sistema monetario capitalista porque es privado y a fines de lucro. Por eso es capital. Y si entonces queremos luchar, no hay capitalismo, sino hay capital. Hay que hacer nuestro capital. Y si ya son 41 años que la moneda circula sin respaldo de oro, hacer papel moneda, no digo que sea la mejor cosa, pero en la más fácil, la más económica, la más sencilla. Y entonces, funcionará o no funcionará, damos la posibilidad, empezamos. Así que empezamos como juego, pero se vuelve... Yo así estoy en esto. Empecé como juego, digamos. Pero vi que... Híjole, el juego, el juego divertido. Y que da beneficio. Y entonces la cosa es que encontré, esto fue fantástico, lo encontré en un artículo de 1970, medios de cambio en Perú prehispánico, de Mario Ginocchio, es que dice exactamente así. Porque tú me das tu producto, yo te doy varias monedas. La moneda es nada más que un otro dinero, o sea, un objeto preferencial, más. Así que, ¿qué son los objetos preferenciales? La definición de Mario Ginocchio. La aparición de objeto, sobre lo que la mayoría tiene preferencia, o sea, que siempre está dispuesto a recibirlo, a cambio de sus productos. Marca una segunda etapa en el trueque, simplificándolo, pues, quien tiene este objeto preferencial, puede con un solo trueque, conseguir lo que necesita, evitando la doble coincidencia que origina el trueque en cadena. Esto es por qué. Porque si yo, digamos, que producía pizza, o tour turístico, quiero comprarle diatomea ahora, pero a él no le interesa nada, pero sé que a él le interesa la comida corrida que tu restaurante vende, entonces voy contigo, te doy mis productos, y tú me dices, manda Jack, y Jack va a comer aquí. Entonces puedo, mira Jack, te van a dar lo que quieres. Entonces esto es un trueque a cadena, porque yo hago un trueque para ti, para lograr luego obtener lo que quieras. Así que a veces hay que tener que hacer más trueques, porque tú tampoco quieres estos, pero chances, ella quiere lo que yo quiero, entonces me lo da. Lo que ella me da, lo puedo dar a ti, para recibir lo que tú me das, yo lo hago, lo dar a Jack. Esto es la ayuda del dinero, no es la moneda. Esto es lo que hacen escribir, dicen, la llegada de la moneda a equilibrar todos esos problemas. No, también la llegada de la sal, del cacao, es nada más hacer un acuerdo. Porque, ¿qué pasó? Los pescadores no usaban el cacao, entre ellos usaban el pescado salado, los tejedores usaban la ropa, lienzos, tintes naturales, los cazadores usaban hacha. Cada grupo decide cuál es el objeto preferencial con la función del dinero, o sea, con la función de trueque. Yo voy a recibir, como lo había antes con la señora, el cacao, la semilla, porque sé que ya hay mi comodidad, todos me lo van a recibir. Así con el mismo cacao, yo voy a comprar el queso, voy a comprar la leche, voy a hacer un tour, voy a hacer un masaje, voy a pedir a la gente que me venga a ser policía, a ayudarme en la casa. Así que moneda es solamente una de las varias formas que puede tener el dinero. Y como dijo antes al principio, es el más devaluable, el más centralizado y el más caro, porque lo compramos con el interés. Es totalmente una locura. Y siguiendo el artículo de Mario Ginocchio, además, sirviendo de común medida de valor, suprime la dificultad de acortar valor a cada mercancía en relación a muchas otras. O sea, cuando yo quería comprar un kilo de café y tengo maíz, tengo costales de maíz, ¿a cuánto cambia un kilo de café o un kilo de maíz? Chisto, ¿a cuánto lo cambia, eh? La otra persona, no. Ningún problema. Si los dos hemos decidido usar la semilla de cacao como unidad de valor, podemos saber que un kilo de café equivale, digamos, a cinco semillas, a 50 semillas de cacao. Y un kilo de maíz equivale a 10 semillas de cacao. ¿Qué significa? Yo, para lograr el café, tengo que darte cinco kilos de maíz, porque cinco kilos de maíz equivalen a 50 semillas de cacao y un kilo de café equivale a 50 semillas de cacao. Entonces, nosotros estamos usando el cacao como medida de valor, la semilla de cacao. Pero, en el momento que yo te compro, no lo estamos usando. Lo estamos usando como unidad de valor. Yo sé que un kilo de café equivale a 50 semillas de cacao. Entonces, yo tengo maíz. Chances tuviera también sal. Necesitaría saber cuánto equivale un kilo de sal en semillas de cacao. Pongamos 25. Entonces, significa que tengo que darte dos kilos de sal para tener un kilo de maíz de café. Y entonces, la semilla de cacao no está circulando porque en los altos de chapas no crece el cacao. Los mayas ahí no podían usar el cacao para hacer sus transacciones, pero usaban la semilla de cacao para darle valor a las cosas. y esto te rumba montañas porque tú ya no vas a buscar de ganar semilla de cacao porque sabes que ya lo que tú produce equivale a esta semilla de cacao y entonces te dice, mira, yo te entrego el trabajo de un día que vale 100 semillas de cacao. entonces puedo comprarte dos kilos de café. Esos acuerdos, dinero, son acuerdos entre las personas. Estamos en crisis, ¿por qué no logramos hacer acuerdos? Por eso hay que hacer red, hay que crecer fuerte y lograr el miedo, ¿eh? Porque el sistema nos está acusando de ser falsarios, de... pero dice que estaríamos fuera de la ley, usa incondicional. ¿Por qué no estamos? Pero hay usa incondicional. Entonces, ah, la misma estampilla del correo, si lo decidimos, son dinero, ¿eh? Si decidimos, mira, desde mañana se puede pagar con estampilla del correo. ¿Cuánto están escritos? La estampilla de 5 pesos, equivale a 5 pesos. La estampilla de 20 pesos, equivale a 20 pesos. Entonces, yo te puedo pagar la libreta y 15 pesos. Si te doy una estampilla, no, yo no, mira, hicimos un acuerdo que ya la estampilla vale por el valor que tiene. Es así, el cambio, puede ser así, pero el cambio lo tenemos que hacer nosotros. Cada persona tiene que empezar a aceptar otra forma de pago. que no sea solamente la que nos ha impuesto en cada estado la moneda nacional. Es una imposición y es un logro porque han ganado el monopolio de las monedas. Porque antes de la Revolución de México había 24 institutos que imprimían dinero. 24. Hicieron la revolución, ganaron la revolución porque lograron imponer el Banco de México único, monopolio. ¿Cuántos bancos había en México? 24 institutos podían imponer la revolución. En 1910. 24. Pancho Vila, Zapatas, un chido de personas imprimían dinero. Y luego, aquí en México se llama la revolución. En otros estados la han llamado la independencia, el hecho de poner un banco central. Es que aquí hicieron ya la independencia en 1910. Así que tuvieron que inventarse otras cosas. México es un país interesante. Un amigo lo definió la pieza clave del ejército es mundial. ¿Por qué? Por el poder que tienen la riqueza de cultura, de riquezas reales y la cultura viva que han sobrevivido aquí. Culturas vivas. Pero ya medio moribunda, ¿no? Medio moribunda, mucho medio moribunda. Pero que han quedado. Muchísimo. Están, están muy bien. Están, pero por eso la importancia de correr rápido que está haciendo Jack allá en la montaña está haciendo producción y transformación de los productos. Así que con otra moneda también en comercialización se van a hacer independientes. ¿Por qué la independencia? Si no es monetaria tú siempre tendrás que comprar dinero a los bancos. Así que a todos los buenos que hizo el movimiento zapatista hay que sumarle también todo lo negativo que ha traído. Ha abierto la puerta a los bancos que han entrado ahí. Ha abierto la puerta a las iglesias que han invadido las comunidades. Ha abierto la puerta a... Ha cerrado la puerta al trueque al tecchio. Para mí es un caballo de Troya. Me ha tocado mucho admitirlo porque si yo estoy aquí es por... viene por mi ídolo Marcos pero no el delimado el año pasado después de 19 años de haber caído en esta trampa. Seguimos, seguimos. ¿Por qué entonces seguimos usando solamente las monedas principalmente de propiedad particulares? ¿Por qué solamente la moneda de metal son nuestras? La moneda de metal es el medio de cambio en un determinado periodo creado de propiedad de los estados-naciones. Si lo checan bien en el pesos de metal está escrito Estados Unidos mexicano. Sí. El papel moneda es el medio de cambio en un determinado periodo de historia creada en la mitad de los bancos centrales la gran mayoría privada. En los pesos de papel no está escrito Estados Unidos mexicano está escrito Banco de México. Se han olvidado poner S.A. Sociedad Anónima. Entonces ¿de quién es el pesos de papel? Suyo. Y la moneda electrónica es el medio de cambio en un determinado periodo de historia creada en propiedad de los privados bancos comerciales y institutos de crédito. Cuando te prestan dinero así que solo se mueve electrónicamente y cobran intereses toda la parte de interés es dinero inventado es dinero electrónico creado de la nada. y por ellos es sobre todo la ganancia que hacen ellos. Entonces nosotros ¿por qué? Uno tiene que abrirse una tienda trabajar para hacer un topes un sope que vende a 15 pesos y gasta entre todo gasta 8 pesos digamos que lo vende al doble de lo que aquí para hacer un billete de 500 pesos no gasta 1 peso imagina la ganancia 500 pesos venta y gasta 1 también no gasta 1 peso para hacer el tamil por eso la idea de hacer otro billete es ¿por qué hay que abrir una tienda de dinero? ¿por qué quiere hacer dinero? de verdad imprímelo y véndelo y no es que lo venden también esto es el mío que hago yo pero es broma que digo de venderlo porque es romperle el monopolio de la venta a ellos cada uno podría hacer su propio dinero y no solamente lo venden a 500 pesos o 1000 pesos con un gasto de 1 sino con intereses y intereses que sabes que 100 pesos en 6 años con un interés del 20% tú lo vas a pagar 600 con un interés del 20% de 25 años sabes estos 100 pesos cuánto se han vuelto 10 mil 100 pesos en 25 años con un interés compuesto del 20% se han vuelto 10 mil imagina la ganancia tú no has gastado ni un peso y y gana 10 mil esto es porque ha vendido uno a 100 imagina el banco central que ha vendido todos los pesos a México todos los pesos que circulan en México lo han vendido la sociedad anónima banco de México año más años cobran intereses claro que México está en crisis y todos los países están cerca de la guerra del banco de la guerra ¿por qué? los estados de acciones ya se han vuelto normales ciudadanos que toman un presto y si tú solamente pagas los intereses año más años en intereses compuestos creces y llega un punto que colapsa no se puede ir y entonces ¿qué pasa? llega la guerra mundial llega la segunda guerra mundial y va a llegar la tercera antes de hacer guerras la iglesia que manejaba el control del crédito borraba todos con el jubileo borraba deuda espirituales y materiales pero ahora que los judíos le quitaron el control a los cristianos lo que es interesante es una guerra religiosa entre judíos y cristianos y si han tomado el control el Vaticano está en plena crisis mira Italia Roma y Alemania donde está la base de los judíos en Frankfurt han abierto el banco central ahí pero ahora ya se trasladaron en Rusia y en China ahora Putin va a derrumbar el sistema diciendo Putin lo va a aclarar como Hitler destruyó destruyó la economía gringa destruyó la economía europea se destruyen solitas no hay salida es matemático es matemático yo esto lo estoy viendo lo entendí en 2006 solo no pensaba yo iba a tardar así mucho espero siempre termine porque un año más es un año más de sacrificio lo que va a llegar es la liberación nos vamos a liberar de la deuda vámonos esperamos llegue pronto y al revés la televisión lo pinta no el euro no puede caer el dólar no puede caer si no se derrama toda la economía mundial si porque toda la economía mundial te está haciendo ganancia a ti tú estás cobrando con la venta de todos los euros dólares y se ha apoderado del Banco de México 20 pesos se ha apoderado del Banco de el Banco de Venezuela es privado el de Chávez es privado así que no era completa la la revolución socialista ¿por qué no? pero no hay que hablar de socialismo de capitalismo hay que esto es secundario también Ivanilich lo dijo Ivanilich acababa bien sociedad industrial y sociedad no industriales y yo esta sociedad industrial y no industrial la intérpreto sociedad pre-monetaria y sociedad monetaria en la sociedad industrial llega el salario y entonces con el salario llega la importancia de la moneda y del dinero y ahí marca una división tremenda y entonces por eso hay que entender de qué estamos padeciendo pero se nos distraen diciendo en la época feudal no había trabajadores formalesos ganaban un ganaban su posibilidad de vivir y a veces no por eso eran asentas de raya bueno en México pero en China en India en otros en Arabia ¿cómo operaban esas sociedades pre-industriales? había otro dinero el problema es la moneda que llega porque la moneda tiene una centralidad de poderes factores porque si tú dices que el cacao es dinero voy a plantar cacao se la sale dinero híjole voy a pero si tú dices que la moneda y tú la moneda gasta siempre en la cera porque dice que es de oro y le pone un 90% de oro y 10 luego empieza a bajar luego por leyes el 10% la reserva de oro era el 10% luego bajaron al 5% ahora ya no hay ya propio es centralización del poder dinero puede ser cualquier cosa así que en la época feudal ¿quién sabe el trigo? los tributos sirven para dar valor al dinero que tú quieras imponer porque tú en tu feo lo dices que los tributos se pagan en favor entonces o en la moneda en la moneda que la hago yo entonces tú tienes que lograr ganártela y para ganártela decido yo cuáles son los trabajos que tienes que hacer y luego que la sociedad tome completamente el rombo que yo quiero porque si yo digo como está pasando ahora que dinero siempre hay en la construcción de autopista donde hay que destruir la naturaleza no falta dinero no falta porque son ellos que teniendo el control de la moneda ese dinero te lo damos si tú destruyes la naturaleza y destruyendo la naturaleza yo te chingo del otro lado porque hay que cuidar la naturaleza se está destruyendo hay que cuidar la naturaleza justamente hay que cuidar la naturaleza porque ya está lo destruyendo y tú te distraes es un círculo que te distrae pensando ¿pero por qué se destruye la naturaleza? ¿por qué se está destruyendo? por dinero la gente contamina incuina corta árboles destruye la naturaleza ¿por qué no tiene dinero? si tú vas a suplir dinero la comunidad la gente ya ya este árbol no lo corto ¿por qué? me ha entrado trabajo social entonces respeto ya no sirve que contamine porque en todos los desastres yo tengo amigos que trabajaban en prevenir desastres naturales con mucha agua un deslave no hay dinero para hacer este trabajo entonces claro que con un poco de lluvia vienen deslaves si tú no inviertes en la prevención con una se destruye todo y aquí no hay ninguna inversión en la prevención al contrario se construyen casas sobre el lago y luego se inundan hay refuerzos hay refuerzos sobre el lago y luego se inundan y dices hijo de la naturaleza lo está destruyendo comentario está ahí ya ya no no pero quisiera como que en cuanto sea lo que a ellas pudiera hacerles interesante dentro de este tema de la aplicación más más práctica entonces hacer una moneda social se vuelve un deber social ahora que te he dicho todas estas cosas tú no puedes estar tranquila no puedes estar tranquila porque si te hago un virus que te mueve de dentro tengo una manera para poder ayudar a mi comunidad hacerle quitar las vendas varios estados de vendas tenemos varios estados porque todo el problema surge principalmente económico del interés porque es el interés que anima la competencia sistemática entre los participantes del sistema requiere la continua necesidad de crecimiento económico y concentra la riqueza lograr transformar el dinero desde una gran mayoría a una pequeña minoría tres efectos tremendos devastadores competencia continuo crecimiento y lo rico más rico todos estos efectos el sistema dice que lo está dando el capitalismo mentira es el sistema monetario capitalista con el interés entonces para crear una moneda hay que hacer la moneda para eso está funcionando ¿qué? porque todos los mexicanos lo aceptan entonces hay que crear un circuito un circuito que es un directorio entonces hay que hacer una lista que toda la persona es consciente que están entendiendo parece los partidos no están dando ninguna años que trabajamos no veíamos solución y estamos cada día peor entonces dámelo una esperanza a estas posibilidades que parece valiosa porque no está explicando otro punto de vista preindustrial premonetario entonces una lista de personas que la aceptan entonces la aceptan para aceptarla hay que saber vender algo pero se puede también vender tiempo algo que podemos que todos tenemos es el tiempo para hacer un mandado tiene que ir a hacer el supermercado a comprarte te voy yo me da la lista de las cosas me da el dinero te voy a hacer tu compra así que no se exactamente ser productores de algo bien como el caso de Jack productores no solamente de algo también de productos naturales que te hacen estar mejor y de medicina naturales que no solo te previene la enfermedad sino que te la cura entonces por eso yo estoy apoyando mucho a Jack porque está exactamente en el camino perfecto produces bienes útiles que te hacen estar mejor y que te salen entonces bien a ustedes que están estudiando estas carreras entonces hacer pasteles de chocolate hacer dulces hacer algunas obras de algo dibujos creatividad usar el hemisfero en derecho de cerebros y que la escuela nos aplaste entonces la creatividad es la parte interesante entonces hola esta es la parte fundamental director 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 más personas lo reciben más personas luego le entran porque si tú le entras ahora y dices ah mira sí pero lo puede gastar solo en cinco tiendas ah ok te van a decir pasa más tarde cuando ya serán veinte treinta personas así que le voy a entrar sí pero si tú me dices así pero hay muchas personas que dicen que se llaman las que están en la ventana que esperan que funcione ja cómodo pero luego se quedarán arrepentidos y con atención yo me perdí todos estos meses quedándome a esperar si hubiera empezado antes hubiera podido ganar más y ganar ayudar más entrar luego las cosas muy padres de los compañeros del TUMIN es que se vuelven amigos ¿por qué también en los productos que se venden a setenta y cinco pesos ellos te aconsejan diciendo véndelo a setenta o sea sesenta pesos y diez TUMIN ¿por qué? porque ese compañero lleva TUMIN en su cartera ya está con una mentalidad diferente ya por ese simple hecho le voy a dar un descuento claro si puedo chances no mira al mínimo gastarme cien pesos pero entonces ¿la idea? no me cuento ah no tiene círculo el círculo con el directorio luego por la parte gráfica esto es otro rollo de creación esto está pasando de la creatividad yo me basé a TUMIN mira yo en hacer mi faura me basé exactamente a TUMIN aquí estaba escrito mercado alternativo de economía yo le puse medio de intercambio gratuito a la economía sagrada aquí se puede escribir estudiantes de la academia de termacultura el número yo lo añadí en maya aquí la liga que lo respalda luego atrás ellos pusieron en sellos algunos lo firman algunos no yo le puse tres personas cada tres amigos que fallecieron mi abuela y otros amigos César y Pex para que digamos es una firma que yo no voy a hacer transa con esto porque para hacer una nueva moneda está basada transparencia y honestidad si tú logras seguir con transparencia y honestidad va avanti y entonces el TUMIN logra seguir bien porque logra hacer su transparencia y honestidad es con la revista así que también otras cosas importantes que hay que hacer hay que hacer una revista de la moneda que no abre su mente de la moneda ellos en cada página hablan de monedas como aquí el Cochadas en nuestro caso sería una publicación en la Gaceta de la Escuela ya que estemos listos para después de la encuesta y de todo el protocolo que estamos viendo lo de la creación de cooperativa escolar y la significancia de la moneda social en distintos ambientes y cómo podríamos desarrollar nuestra versión local y me traje aquí al especialista y muchas gracias para que nos diera una orientación sobre esta cuestión pero y luego el funcionamiento de aceptarlo aceptarlo como firmaron algo para aceptar pesos la sociedad una vez hay que aclarar bien que el dinero es un acuerdo de una comunidad para usar algo como medio de intercambio como estamos aceptando pesos hoy mismo podemos aceptar tumi podemos aceptar faoro podemos aceptar tipaki podemos aceptar el pacioli el pacioli y claramente el pacioli que suena bien me gusta de Italia y si y si claro dada que la dependencia ahora de la moneda de pesos es altísima estamos dependiendo no se puede sustituir entonces tiene que empezar en forma complementaria complementaria un 10 20% porque también estímulo también para gente la gente que quiere falsificar esto ok falsifica pero luego tiene que añadir el 80 el 90% de pesos entonces tú puedes falsificar un chico de tumi pero así no tiene los pesos y entonces ojalá hubiera falsificadores no ahorraría el gasto de ¿por qué? el problema de los 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 falsos no es un problema para nosotros es un problema para los dueños del Banco de México sí porque si ellos venden pesos si alguien lo falsifica y lo con intereses estos que lo están haciendo falso lo están haciendo circular en el mercado sin poner el interés y le están quitando el negocio porque si yo gasto un peso en vender uno de 500 si otra gente me lo vende híjole es es solamente un copyright es una lucha entre falsificador y dueño del Banco de México no hacen creer que hace daño a toda la comunidad al revés hubiera y si hay muchos falsificadores es que la noticia no lo dice están haciendo un bien a falsificar a falsificarlo porque hacen andar la moneda porque si yo quiero vender una obra de arte de mi compañero Antun grabados de 300 pesos si uno me falsifica uno de de o fotos me falsifica yo la hago vender que bien y con la venta voy a comprarle más a Jack Jack compra más es todo un chip cultural que si es tenemos un grabado de Antun no sé si está aquí en la escuela o en la edición ah mira mira ay que bonito una en amigas y el otro está creo que en la área de la historia también aquí dado que Antun expuso en la franquita Pachori se buscan imágenes también se puede poner una imagen de Antun como ya yo puse si 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 pueden ser ediciones conmemorativas exacto exacto mira también porque hay que hacer la de 1 la de 5 la de 10 la de 20 la de 30 también la de 7 porque no espacio a la creatividad yo hice la de 13 no no el tema digamos es no involucramos diseño gráfico no involucramos comunicación por ejemplo ficción gastronomía o sea le damos en cuenta toda la visión integradora por eso es que esboz en una propuesta en torno a esta dinámica de comunicación social de intercambio entre los estudiantes y la sociedad en general que podemos encontrar a todos los vecinos también ese de impacto social también me gustaría que vinieran gente desde las calles aledañas a comprar aquí sus germinadas sus ensaladas o los chicos de ahora de perma que hicieran un mercado orgánico un mercadito los jueves que va a ser cada no sé cuándo va a ser pero sé que hicieron el próximo es el día 2 de octubre porque está muy bien no se olvide podían y que de hacer un bendito cultural también y miren la cosa el da 1 y el da 20 tiene el mismo tamaño tiene el mismo gasto en imprimirlo uno vale uno y el otro vale 20 son actos de fe es creer creer viene de creer tú crees que esto vale una ventesima parte de eso es una creencia compartida es un valor porque porque ambos se lo estamos asignando no que con la institución se lo dé sino porque nosotros le damos esa capacidad de que si tú me lo das yo te lo entregarme por 2 huevos 3 gallinas pero antes el billete era más grande y 1, 5, 10 crecía mucho y la gente al principio no quería estos billetes decía no dame moneda de metal dame metal metal vale ¿qué me está dando papel? está loco pero el estado dice mira te lo acepto para pagar tu impuesto tu tributo ah ve entonces si el estado me lo acepta para pagar impuestos acepto también estos papeles los tributos los impuestos las tasas están hechas para dar valor al papel que imprime en ellos para dar valor al patchouli por ejemplo aquí la universidad se acepta la inscripción wow ya un boom tal vez o si en el país si en el patchouli se acepta se acepta esto en la inscripción de la universidad una motivación una motivación más y claro hay que decirle al compañero Cristian al rector mira tú Cristian que compró la pintura de atún un cuadro de atún mira tú tu patchouli lo puedes usar en la compra de los grabados así es todo esto tú aceptas cualquier cosa si sabes que la puedes dar a otro y a más personas la puedes dar más fácil es aceptarlo por eso la semilla de cacao se aceptaba porque de un acuerdo el sal se aceptaba la concha la concha han sido los mejores porque tiene también función de adorno y instrumento musical y no hay perecedera la puede guardar ahí la concha ha sido el dinero más desarrollado en América y chance también ahora en Italia si tú yo llevo con una concha así grande en Italia pues con la gente le da valor ¿cuántos conches conchas de mar conchas de mar caracol esto es dinero es un medio de intercambio de seguro función había que ponerlo en la imagen un caracol en el que hace caracol función de adorno musical lo tiene todo escucha el mar lo tiene ahí no es es de verdad el oro no es nada no hacen creer todo en el oro escondido ellos nosotros tenemos que hacer un sistema honesto y transparente porque el suyo es totalmente misterioso ahora apuntar y quiere derrumbar el dólar el euro para poner otra moneda siempre con la reserva de oro entonces no cambia nada los dueños siguen siendo lo mismo que te hacen creer que tienen oro escondido para allá para allá y nunca se puede ver y son 41 años que han demostrado que si el respaldo en oro ha funcionado Adolf Hitler respaldó la moneda con la fuerza de trabajo y por lo invadieron la segunda guerra mundial ha sido usada para poner el dólar el pedazo de papel de la mayoría de las familias la mayoría judía dueño de la federal o sea dueños del dólar y en el 44 han impuesto el dólar la moneda mundial imagínense ustedes que van a ser principalmente los dueños del pachoni lograr hacer una guerra e imponer en todo México el pachoni y luego no solo México cada afuera y ir a los bancos que hay en Italia en el banco que hay en Brasil llega con tu pachoni lo da el banco ellos te dan euro vas a Brasil te da tu pachoni ellos te dan reales y tu pachoni lo imprime aquí en la imprenta el dólar es el pachoni de 101 años pero el pachoni tiene que ser sin intereses público sin intereses transparentes así que no va a ser un otro dólar porque el dólar es misterioso y con intereses bueno no te quitamos el tiempo no no terminamos no podría iniciar nada más pero ya es preguntas hasta ahí yo no entiendo como con una moneda alternativa o sea si puedo creo que haya un orden de intercambio pero no si hay tantos tipos de moneda como pues aquí tenemos el peso mexicano y aquí hay tu mini hay favor y va a haber pacholi cuál va a ser el valor que se le va a dar a cada moneda si son distintas o sea van a tener el mismo valor pero tiene que haber una para tener un control o una en una sociedad equivalencia a las demás es que cómo va a ser el mismo valor de un tu mini a un faoro mira es que aquí dice el faoro dice equivale a 13 pesos mexicanos 13 dólares 13 euros 13 tu mini etc es equivalente a cualquier otro es equivalente al faoro que derrumbar esta injusticia de cambio 17 a 1 un euro 17 pesos un dólar 13 pesos pero esto es entonces quiero llegar dar valor que seamos nosotros a decir el tú me lo acepto el faoro no esto es por eso estamos tomando la realidad estamos tomando nosotros vamos a decidir cuál es la moneda que yo acepto y tú puedes decidir yo el faoro no lo acepto pero ella puede decidir yo el faoro lo acepto y entonces ¿por qué? porque hay que ver quién respalda quién entra atrás de esta moneda por eso es la importancia de la honestidad y la transparencia por eso no hay que no hay que aceptar el dólar no hay que aceptar el pesos porque ellos son criminales afines de lucro si uno es consciente no tendremos que comprar cuando trabajamos por salario estamos comprando dinero estamos comprando pesos yo entrego mil quincenas de días para mil quinientos pesos estoy comprando mil quince papelitos a once de a cien o tres de a quinientos y entonces ¿por qué? ¿soy yo a darle valor? ¿por qué lo he comprado? entonces si le doy valor a pesos porque me ha costado sacrificio ganarlo es todo una porque al final de las cuentas vamos a caer a pensar esto es papel y entonces vale más una concha vale más un árbol de moringa vale más una obra de arte vale más una obra de artesanía hay que salir del sistema monetario que da valores a todas las cosas pues esto es como un paso ¿no? un paso un paso pero es un paso fuerte porque te abre en otra dirección ¿por qué el Estado derecha izquierda no critica sistema monetario sistema Estado sistema religioso ¿por qué Estado y el IJOM son las que apoyan estos sistemas monetarios? la religión nunca ataca esto el Estado lo ha impuesto moneda nacional entonces esto es un paso en otra dirección y ya empieza a haber una luz más una luz fuerte en otra dirección nos hace reflexionar por lo primero pensar un poco ¿cómo está esto? ¿qué es el dinero? ¿quién tiene la autoridad de imprimirlo? ¿qué es lo que le da el valor? ¿cuánto vale esto? tú me respondes solamente en moneda tú me respondes solamente en la mercancía que produce una familia como si te hiciera vale dice otra tortilla pero la tortilla ya hay que hacerla pero ya ¿quién la sabe hacer? ellos hacen papel tienen el control de los valores de la sociedad esto es un derrumbe de la sociedad porque le tumbamos en el concepto de valor yo por ejemplo parece que no valgo nada ¿por qué no produjo dinero? mi trabajo no produce dinero entonces vago parásido de la sociedad así que puedo ser visto ¿por qué no estoy produciendo dinero? y si no produce dinero ¿qué puedo producir conciencia? ¿qué valor es? monetariamente no vale nada por eso estaba entrando la reflexión tú eres perfecta ¿por qué hay que usar varias monedas? ¿por qué hay que reflexionar sobre el concepto de valor? y entonces hay que empezar a medir la cosa también en tiempo ¿por qué no medir el precio del frijol en valor nutritivo? así que la carne brumba que iría de precio y la moringa el frijol crecería ¿por qué no medimos ah esto lo dijo bien el CIDOC el Centro Intercultural de Documentaciones que cerró en el 76 pero cerró haciendo un énfasis sobre la premisa de la escasez como certidumbre general no examinada de la economía moderna la economía moderna que manda sobre la salud sobre la vida social sobre la ecología la economía está mandando sobre todo está mandando sobre la certidumbre general de la escasez algo vale más cuando hay menos si el caso del petróleo el caso del oro ¿por qué el oro vale más de la plata? vale más del grano supuestamente es más escaso supuestamente no lo sabemos chances hay miles de minas de oro pero dicen que no existen claro en Europa se usaba la plata la moneda era de plata no de oro luego dijeron y fueron de oro ¿por qué hay menos? haciendo creer que ahí hay menos oro el caso de verdad hay menos oro ¿esto? pero entonces hay que derrumbar la economía moderna sobre esta escasez que la base la certidumbre general no examinada hay que examinar esta escasez pasando de una economía de la escasez a una economía de la abundancia ¿por qué las cosas crecen en los árboles? la morilla crece en los árboles lo que no crece en los árboles es el dinero de la moneda nacional por eso vivimos en una economía de la escasez no hace que ser que no creces solito la vida es una maravilla no ha sido regalada y somos todos esclavizados es una cárcel el trabajo asalariado y la escuela es un cuartel tú pasas 15 años en un cuartel y luego claro del cuartel pasa a la cárcel pero ya te ha logrado sí, sí, está bien ahora es justo que me ponga en la cárcel ya la vida adulta ha llegado la vida adulta triste ya niño termino la vida feliz de niño hay que derrumbar esto y claro no es fácil pero es un paso y luego juntos vamos a hacer otro vamos a decidir si hacer más monedas hacer unas olas pero en tanto entramos y hacemos varias ¿por qué? porque una vez que tú dices que como antes decía estas cosas tú y yo quiero comprar un tiro de café que equivale a 50 pesos yo te puedo entregar un libro que equivale a 50 pesos ¿por qué no? tú dices ah, este libro sí porque ya sé que otra persona lo va a recibir hay que crear objetos preferenciales y la moneda va a ser uno papel moneda uno de los dineros uno de los dineros te perdiste la primera es como una referencia hay varios hay que crear varias formas de dinero claro porque esto incentiva más la producción de cosas yo empiezo a hacer pizza porque hay servicios que le gusta y la gente aquí no puede pagar con tu con 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 semillas de morigano con semillas de morigano la como pero páganos tomando la película de trabajo escoge una foto escoge una foto mira como hemos resuelto el problema que rica sobre el mito de la escasez de los recursos naturales de los elementos que le dan palabra al dinero no sé tal vez un poquito más que investiguemos un poco más de fondo pero no sé si pudiéramos conocer visitar también a Valentina que tal vez dentro del programa de foros amistosos que estoy invitando si pudiéramos pegar un canchete por ahí para que todavía todavía hay que esto es el borrador ahora voy al encuentro Poblo ¿eh? Poblo Iván 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 ¿qué podemos llamarlo? un ideólogo humanista que vivió aquí en Cuernavaca muchos años en los años 70 60 y 70 y que era como la cabeza de todo el movimiento intelectual en Cuernavaca ¿no? cuando estaban aquí Eric Fromm y Valentina Borges la directora del CIDOC que sigue viva y vive en Ocotepec y a quien me gustaría mucho que esté desconocida porque es representativa de todo este movimiento sí pero va a ser difícil invitarlo pero vamos a lograrlo ya es un 90 años la señora pero es una lucidez y una claridad mental impresionantes entonces sería interesante que pudieran ustedes reoír de viva voz pues el pensamiento de Illich plasmado en su mujer que ella dice incluso que parece que algunos publicistas le robaron ideas que ella había apontado a los manuscritos de Illich pero él dice que ella era como su otra mitad su alter ego entonces creo que no hay una diferencia pensaban juntos las mismas propuestas entonces Cuernavaca era famosa mundialmente así que regresa la idea de ojalá terminando los foros amistosos se abran otra vez el SIDOC o varios SIDOC en el mundo aquí lo que haríamos para conmemorar eso sería una mesa de lectura de algunos párrafos y análisis de comentarios ok esa es un gran abrazo la idea de los que haríamos que no la idea de los de los de los me equivale